La Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València ha distinguido a la Fundación Chirivella Soriano, al equipo del Estudio Divein y al ex-rector Juan Julià con la Medalla de San Carlos. La entrega de los galardones, que tuvo lugar en el Auditorio Alfonso Roig, congregó a alumnos, profesores, personal de la Comunidad Universitaria y del Mundo de la Cultura Valenciana. La Fundación Chirivella Soriano recogió la primera Medalla de la Noche. Abierta desde el año 2005, se trata del primer centro privado de arte contemporáneo en València. Nosotros tenemos con la UPU un convenio en virtud del cual hay una zona del Palacio donde se hacen las exposiciones que se llama Sala Darks, está lleno de arcos, donde un jurado integrado por miembros de la Fundación y de la Facultad de Bellas Artes elige a artistas emergentes, incluso alumnos becarios, donde tienen esa zona para exponer sus obras. Y seguiremos supervinculados con la Universidad, haremos exposiciones de los fondos de la Fundación en la nueva zona de exposiciones que se acaba de inaugurar aquí y colaborando con un sitio importantísimo donde se enseña arte y se aprende a vivir con el arte. Especializado en Motion Graphics y Dirección de Arte, el trabajo de I.D. Bain ha sido reconocido también con el galardón que otorga anualmente la Facultad de Bellas Artes. El estudio, dirigido por antiguos alumnos de la Facultad de Bellas Artes e Informática de la Politécnica, ha trabajado para clientes de la talla del National Geographic, DSL o Hewlett Packard. Bueno, varios, tenemos muchos proyectos, siempre es como los que están por empezar, los que están empezados y los que están terminando. Pero bueno, ahora mismo estamos con varias cosas de publicidad, básicamente, varios videoclips, varios cortometrajes, vamos a sacar uno ahora, muchos y muy diferentes, y siempre estamos un poco la mente inquieta pensando en el siguiente. El catedrático Juan Juliá, quien durante los últimos ocho años ha sido rector de la Universitat Politécnica de València, recibió una gran ovación por parte del público presente en el auditorio, al recoger la medalla de San Carlos. Es bien claro que no son por mis merecimientos artísticos, ya quisiera, pero sí es verdad que puedo entender que desde el apoyo y la consideración que tengo por esta facultad, por quienes la forman y por el trabajo que desarrollan, que me he sentido siempre permanentemente comprometido con el apoyo institucional y personal a las legítimas solicitudes desde que la facultad se venían presentando. Y bueno, entiendo que esa muestra de afecto también hacia mi persona es muy de agradecer, es todo un honor, sé que es un privilegio incorporarme a la ilustre nómina de personas que han sido distinguidas con esta medalla de San Carlos, y como siempre digo, me va a dar la ocasión de dar las gracias y decirles que continúo pensando que es un lujo tener la facultad de Bellas Artes de San Carlos en la Politécnica, porque es la mejor facultad de Bellas Artes del mundo, no porque lo diga el diario que lleva ese nombre, sino porque ciertamente, por juicio de pares, que he tenido ocasión de coincidir con muchas decanas y decanos de facultades de Bellas Artes, piensan que desde luego en España es la mejor facultad de Bellas Artes y un referente a nivel mundial. Desde 1995, la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València entrega anualmente sus medallas de San Carlos, un galardón con el que se reconoce la trayectoria y el compromiso realizado por personas e instituciones, por la cultura y sociedad valenciana. La Facultad de Bellas Artes